El Teterete El Teterete es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo de una manera sensual Si quieres entrar en una cita, si te quieres divertir Bailemos todos el ritmo, el ritmo que dice así Muévete, 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 Teterete Muévete, muévete, Teterete Muévete, muévete, Teterete Muévete, muévete, Teterete Y para toda la gente bonita De Los Ángeles, California Ahí les va El Teterete El Teterete es un animal Que cuando va caminando Todito se va a volear Parece que va bailando El ritmo del Teterete es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo de una manera sensual Si quieres entrar en una cita, si te quieres divertir Bailemos todos el ritmo, el ritmo que dice así Muévete, 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 Teterete Muévete, muévete, Teterete Muévete, 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 Teterete Muévete, muévete, Teterete Muévete, 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 Teterete Muévete, 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 Teterete Muévete, muévete, Teterete Muévete, muévete, Teterete Muévete, muévete, Teterete Muévete, 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 Teterete Muévete, 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 muévete Muévete, muévete, muévete Y se va, y se va ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya!